¿Qué te pasa? Disculpen que soy un poco informal, pero quiero dar la bienvenida al gobernador de Tuyulagua. Mi querido compañero Juan Sebastián de Jóvil. Muchas gracias. El gobernador de la provincia de Tuyulagua, Juan Sebastián de Jóvil, que en el contrario de un compromiso fílico por parte del gobierno nacional, en el beneficio de la ciudadanía en esta obra. Con esta nueva inversión, el gobernador de Tuyulagua no llegará nunca más tarde a los ángeles públicos y privados que tenemos en la misma ciudad que va a ser el gobernador de la provincia de Tuyulagua. O sea, así, querido Díaz, querida gobernadora, este tipo de obras generan competitividad, al ahorrar justamente el tiempo en trasladarnos. En trasladar aumenta el comercio y aumenta el turismo. Eso es lo que estamos impulsando desde el gobierno nacional, bajo la visión del presidente de la República. Todos nos vemos beneficiados con este tipo de obras, porque no solamente generan mejor comunicación, más efectiva y óptima, sino que generan dinamismo en el sector productivo y en el sector comercial. Algo que efectivamente estamos buscando todos los días las autoridades locales y las autoridades nacionales. Ahora bien, nos invitamos a observar un video que hoy nos preparamos para conocer más tarde acerca de este mando previo. El Ministerio de Transporte y Horas Públicas, con el objetivo de utilizar la publicidad nacional, realizará la acusación a cuatro carriles de la vía Neobar-Bambar. Este importante y genial de 45 kilómetros beneficiará con una carretera de primer orden a más de 1.5 millones de habitantes de Chimorazo, Tuyuragua y Cotopá. La primera fase cuenta con un aporte inicial de 10 millones del gobierno nacional para iniciar los trabajos de los tramos de la Calusa-Juntatá. Esta obra generará más de 600 empleos y se dinamizará la economía a nivel regional y nacional.